¿Cuánto esperé? Lo que nunca llegó Una caricia Una frase de amor Como un regalo Llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera Te perdí La voz desnuda de la vida Me cambió Todo por nada Solo van los días Y en mis noches No hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima En mis ojos Que te buscan Y tú ya no estás Todo te entregué Quizá Por eso te perdí Y la vida Me cambió Todo por nada Tanto esperé Y que nunca llegó Que me pregunto En silencio Si es que algo faltó Fui como un niño Cuando da su amor Cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda La voz desnuda de la vida Me cambió Todo por nada La voz desnuda de la vida Me cambió Todo por nada 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 CC por Antarctica Films Argentina